Soy contento de tenerte cerca, muy cerca de mi Que me digas loco, que me des besos y que te rías de mi Sabes que quiero decir, no me digas así Y simplemente puedo decir que tú eres lo más bonito que he visto toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho y me da miedo confesar Pero antes quiero besarte Y llevo un rato tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Y llevo un rato tratando de decirte que te amo Soy contento de tenerte cerca, muy cerca de mi Que me digas loco, que me des besos y que te rías de mi Tú sabes que quiero decir Y ya no me digas así